6 tragos de sufrero, ahora ya ganan el paso, queridos amigos, ¿ok? ¡Sinamos! Y así es una de las fuerzas especiales, queridos amigos, para todos ustedes Para el baile, para el goce Y dice... ¡Sinas! ¡Sinas! Los ojos se me durlan al saber que tu amor está olvidando Y tu amor está olvidando y resulta difícil para mí El tratar de olvidarte lo que será de mi destino No vayas a pensar que siempre venas si notas ese día en mis ojos Si son los ojos que te descancha, quiero estar al saber que ya te marchas ¡Sinas! Los ojos se me durlan al saber que tu amor está olvidando Y tu amor está olvidando y resulta difícil para mí El tratar de olvidarte lo que será de mi destino No vayas a pensar que siempre venas si notas ese día en mis ojos Si son los ojos que te descancha, quiero estar al saber que ya te marchas ¡Sinas! ¡Sinas! ¡Suscríbete al canal!